y atender nuestras necesidades. Estuvimos con el señor Escarón y su equipo discutiendo un conjunto de propuestas para aumentar la efectividad, la eficiencia y el rendimiento de nuestra producción. Son decisiones que vamos tomando en base a nuestro plan. Hemos recibido un conjunto de propuestas de la ENI que valoramos profundamente, son muy importantes. Vamos a dar inmediata respuesta a ello y hemos hecho nosotros otras propuestas adicionales. Yo quiero agradecer al señor Escarón que ha tenido una atención permanente sobre nuestro país. Ha venido varias veces. El señor Escarón vivió aquí en Venezuela durante algún tiempo y conoce bien nuestro pueblo, su idiosincrasia. Así es que ha tenido la buena regla de venir permanentemente a atender estos negocios. Yo se lo quiero agradecer personalmente como responsable de la política energética en el país y como responsable del desempeño del petróleo en Venezuela. Finalmente, yo quiero decir, antes de darle el uso de palabra al señor Escarón y que nos transmita su mensaje, que nosotros en Venezuela somos un pueblo, bueno, extraordinario, es un pueblo joven, es un pueblo que está construyendo su futuro, es un pueblo que estamos haciendo un extraordinario esfuerzo para superar la pobreza y para resolver las deformaciones que nos deja una economía petrolera. La economía rentista petrolera tiene el problema de que no genera empleo, no genera producción interna, sino que capta una gran renta mundial. El propósito de nuestro gobierno revolucionario fue el sueño del presidente Chávez, es la tarea que tiene el presidente Nicolás Maduro y todos nosotros, es convertir a la faja en un destino seguro para el futuro de nuestro país, un destino seguro para el futuro económico de nuestra patria. Aquí en la faja se van a producir 4 millones de barriles días de petróleo. No es cualquier cosa. Solo en esta región vamos a tener mucho más producción que cualquier otro país en el mundo. En la faja nosotros estamos trabajando como pioneros, de un esfuerzo, una infraestructura que le vamos a dejar a este pueblo para los próximos 100 años. Nuestras poblaciones cercanas, Suata, el Aceital, todas las zonas que están alrededor nuestro tienen que ser beneficiarios directos de la bonanza petrolera.